Música ¡Visca el carnaval! ¡Visca! ¡Me presento! ¡Beeeeee! ¡Hola chicas! ¡Venga! ¡Hola! ¡Un saludito solo! Parla, parla Parla, parla! Si no tens veu No tens veu Más dinos de festa Molt bé, però n'hi ha que aprofitar N'hi ha que aprofitar al màxim Molt bé No tens veu No tens veu Di algo No tens veu Pues aquí tenemos un carnaval que es la mar de majo Por eso estamos aquí ¡Claro! Estoy lleno de gente Mezquemai Está claro Visca, visca el Barça No tens veu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salta, salta! El pequeño pitufo ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola, hola! ¡Hola, pitufa! ¡Hola, qué tal! ¿Qué tal? ¿Cómo os dieu? ¿Dónde son? Bueno, yo soy de Tortosa, pero la calle son de aquí ven a los... Bueno, y ahora, como han pasado una ola de... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!